Bueno, y en Medio Oriente la tensión se mantiene tras la amenaza de Hamas y Hezbollah de emprender un día de ira contra Israel, mientras las autoridades de ambas naciones tratan de deslindarse del ataque al hospital de Gaza. La tragedia crece cada día más en Medio Oriente. El pueblo palestino y sus aliados amanecieron de luto tras la caída de un misil en el hospital Al-Ajli al-Arabi de Gaza. Al menos 500 palestinos murieron y 100 resultaron heridos tras la explosión, por lo que la cifra de fallecidos aumentaría. De acuerdo con las autoridades israelíes, el hospital fue blanco de la jihad islámica. En este marco, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a territorio de Israel y se reunió con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien secundó en su teoría del ataque fallido. Tras el ataque, cancelaron la cumbre de Amman, donde Biden se reuniría con los jefes de gobierno de Jordania, Egipto y la autoridad palestina. Hamas y Hezbollah, por su parte, culparon a Israel de ser el autor del ataque y llamaron a los musulmanes del mundo a tener un día de iras sin precedentes contra Israel. El presidente iraní, Reim Raisi, condenó el ataque al hospital y amenazó con regresar todo ese dolor al pueblo judío. Miles de personas tomaron las calles en la madrugada para protestar contra el bombardeo del hospital en embajadas de Israel, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia para abordar el tema de la guerra en Medio Oriente. Así, el día 12 de la guerra, acumuló al momento 3.350 muertos y más de 11.000 heridos en la Franja de Gaza, mientras que Israel tiene 1.400 fallecidos y 3.500 lesionados. Con información de Raúl Rea, Adrián Caloca, Eraldo Media Group. Bueno, y hace unas horas también se dio a conocer que Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria a través de Egipto, esta ayuda humanitaria que va a llegar a Gaza y serán principalmente alimentos, agua y medicinas. Gracias. 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 Gracias.